En el Salón del Pueblo se reunieron ciudadanos y personal municipal para dialogar sobre la preocupación en torno a la recuperación de recursos por obras de construcción del sistema de agua potable y regeneración urbana ejecutadas en los años 2012 y 2015 respectivamente. La posición que nos hace la ley, que nos hace justamente, nos obligan a que recaudemos esa contribución en las zonas urbanas en donde se ejecuten esas obras. Para el cálculo de los rubros a pagar existe una ordenanza. Están mal aplicando la ordenanza. Que a veces, tal vez por buscar un bien mejor, cometer errores y de verdad, pero jamás pensando hacer daño a nadie. La municipalidad con este contexto tomó una resolución. Yo tomé esa resolución de cobrar estas contribuciones. Por los reclamos de cada uno de ustedes, he resuelto suspender el cobro de las contribuciones especiales de mejoras de la obra de regeneración urbana del Centro Cantonal de Girón. Suspendo, suspendo, sin recargos a multas ni nada. Por un lapso de 60 días, otorgándolos a los contribuyentes el plazo de 30 días a partir de la presente fecha para que presenten los respectivos reclamos. Los mismos que serán revisados por una comisión. Transcurrido el tiempo, se presentará un informe al Consejo. Para revisar, rebajar, exonerar, buscar los caminos viables para que esa contribución quede dentro de los parámetros, no de caprichos ni mucho menos, sino dentro de los parámetros justos, hondados. Los pronunciamientos ciudadanos fueron de diversa índole. Yo quiero proponer que en este momento se decida que se derogue esa ordenada, que se derogue el inspector. En el transcurso de los 60 días, se analice bien la manera como se va a cobrar al Cantón Girón. No es la correcta de que se especifique o se delimite solamente desde el río Girón hasta la calle del hospital Girón. Se debe cobrar toda el área urbana. El cálculo lo realizó una consultoría contratada por el municipio. Nosotros pedimos las planillas, como les comenté, pedí las ordenanzas y el catastro. Las ordenanzas, ¿qué me dicen? Se cobrará el 40% del frente de la vivienda, ¿sí? Y el 60% cobrarán de acuerdo al avalúo. Esa obra de regeneración urbana está planificada en la zona 1 de la ciudad de Girón. No le puedo dar a toda la ciudad. Esa obra que han hecho, ¿no es cierto?, no está pues dando beneficio a toda la ciudad de Girón. La propuesta de varios ciudadanos no es evitar el pago, sino clarificar los procedimientos. Si ya hubo la ordenanza de que pagan solamente los frentistas, ¿por qué a última hora se hace que paguen todos? Entonces, como ya ganaron el juicio los 80 familias que tenían que pagar o 90, se salen por la tangente y ahora le contratan a que haya ilustre ingeniero que haga para 900 familias. En ese sentido, señores, es todo un grupo de errores. Las obras se socializan solo cuando ya tenemos que cancelar el valor. Eso no es socialización. Porque si a nosotros nos dijeran desde un inicio cuánto va a costar las obras a lo mejor y cuánto se va a tocar a pagar a cada uno, desde ya hasta para ir, como dice, guardando en el chanchito lo que nos toca pagar. La falta de información es grande. Hay reclamos de que se está cobrando mejoras ya canceladas. Pero ahora, ¿cuál sorpresa mía? Que sale 2.165 más. ¿Por qué? O sea, yo quiero saber el por qué, si nosotros ya pagamos 5.000 dólares. La obra de la calle García Moreno y de la Luciano Vallejo se ejecutan, digamos, se hace la obra en el 2008. Terminamos pagando nosotros los frentistas de la García Moreno y de la Luciano Vallejo en el 2018. ¿Por qué se nos quiere imponer un nuevo valor? Ya se han cubierto, se han pagado, exagerado los precios. Se ha dado cableado de teléfono, de lexidad y de qué ha servido. Es un pago impuno que se ha hecho en esas regeneraciones de ahí. Estos cálculos, históricamente, aquí en el Cantón Girón lo hacía el Departamento de Avaluos y Catastros, el Departamento Financiero y el Departamento de Obras Públicas y Servicios Públicos. Para eso sí estaban los técnicos, no para las reuniones políticas. Ellos estaban sentados trabajando y ellos hacían las planillas. Hasta nos ahorrábamos, mi estimado ingeniero, en la consultoría. Estimados amigos, ¿qué están cobrando de la García Moreno, de estas cuatro calles y el cambio de redes de agua potable? Nada más, no les están cobrando de la regeneración de la Luciano Vallejo, eso ustedes ya pagaron. Eso son los rubros. Eso se tiene que demostrar que se hizo un cálculo con transparencia. Y no dilaten más, sino explíquenle a la gente cómo y de qué están cobrando. El municipio nos facilitó la información de las planillas del año 2013. Eso es lo que se hizo. Que se han hecho los tres contratos complementarios, sí se lo han hecho. Que costaba 300 mil la obra, sí. Se vinieron los contratos complementarios y subió el monto. Ya, a los 700 que dice aquí. A mí me dan esos valores como consultoría, ¿no es cierto? Y veo hacia dónde tengo que distribuir el costo. Esto será analizado con los técnicos, será analizado con los concejales. ¿Qué es el consejo? ¿Quién debería haber aprobado eso de aquí? Sí. La ley dice claramente hay que pagar una contribución de mejoras. Pero no dice la ley en un 100%. Porque aquí sí tenemos que ser claros la función. Miren, señores, si es que se quiere cobrar un 100%, oigan, mejor los prentistas mismos a veces podemos hacer algunos trabajos y nos sale mucho más barato. Yo pedí por oficio el 6 de agosto del año anterior que se me hagan llegar los valores a pagar de la regeneración urbana. Sin embargo, ha pasado un año y no se me ha hecho llegar. Y no deberíamos cobrar el 100% porque ya son 7 años, 6 años de la obra. Ahora, en 10 años más de pago son 16, 5 años más tarde van a tener que pensar de nuevo en cambiar. No es justo. Nosotros estamos dentro de esta administración y tenemos culpa en esto. Porque hemos pedido, pero no hemos pedido hasta cuando se dé solución. Pero estamos aquí dando la cara y somos frontales. No estamos escondiéndonos o diciendo que sabe qué, yo no conocía, no sabía. No, sí conocimos que se tomó la resolución del Ejecutivo, lo hizo, pero nosotros conocíamos parte de ello. Faltó por socializar muchas cosas más, pero estamos aquí para proponer una solución. Se conformó una comisión integrada por el abogado Cristian Ochoa, el ingeniero Diego Clavijo, la señora Rosa Pizarro y el doctor Leonardo Delgado, quienes junto al consejo, técnicos y consultores analizarán toda la documentación y harán el pronunciamiento luego de los 60 días. www.achiras.net.es El portal de Girón